Pues nada, estar en casa, andar aquí por el prado, cegando y tizando la chimenea y viendo la tele. Tenemos la tienda, ayer fui a la tienda todavía a buscar carne y cosas. Y ahora viene el pescadero, luego vendrán congelados y así. Nosotros toda la semana todavía no, es el primer día que salimos a la calle. Todavía no todo, lo que pasa es que la gente de los pueblos nos está llamando y vais a venir, porque claro, y encima pues ahora toda la gente con los críos en casa, claro, es que no es lo mismo el que a lo mejor cocinar para dos que estar cinco o seis personas metidas en casa todo el día. Entonces, ahí vamos, a ver. De momento no es que lo notemos mucho, depende ahora, a ver el tema de los terneros y esas cosas, si se van a poder seguir mandando para afuera y tal, pero bueno, de momento no lo notamos mucho, aquí estamos bastante bien. En el sumido vive el turismo y la ganadería, los ganaderos también están siendo muy responsables, atienden su ganado, tanto por el bienestar animal, evidentemente, como también por el tema de la cadena alimentaria, que es fundamental mantener la producción agraria y la cadena alimentaria agraria, pero también el turismo sí, llamamos un poco la responsabilidad de que está todo cerrado, debe de estar todo cerrado y la gente no puede andar de turismo. No nos garantizan que el camión llegue en el día que tenía que llegar, ya sabemos que no, el jueves no va a llegar, y no saben si va a ser lunes, martes, no se sabe el día. Y hay productos básicos que ya nos faltan, leche, todo tipo de lácteos, eso ya nos falta, lejía, azúcar tampoco, hay poca, y vamos a ver qué pasa. Somos dos tiendas en la zona y si la gente no puede salir a comprar a otras poblaciones, necesitamos que nos sirvan aquí. Hoy me han llamado para hacer el video que hago semanal y me han dicho que no saben exactamente cuándo van a venir, si mañana, que es cuando deberían, o otro día. Y bueno, de momento, abastecimiento, la harina tenemos porque hace poco que vino, y la harina llega todas las semanas, pero el otro pedido, pues ya te digo, si alguno cogemos el coronavirus, es que se vea.